que se va a dividir al centro de la pinta, por favor. Un fuerte aplauso. Como pueden apreciar, ya está frente al frente de nuestro campo, que es el único de los títulos cargos usados en la Argentina de Suiza del siglo XIX para el transporte de los productos de carga. Gracias.